Raindrops on roses and whiskers on kittens Black copper kettles on black wooden mittens Brown paper packages tied up with strings These are a few of my favorite things Hello my beautiful muffins Hoy es miércoles viene que ustedes aprendan a hacer algo en este canal Así que fui a mi redes sociales y les pregunté que les gustaría aprender el día de hoy Y uno de ustedes dijo Esperen, esperen, no se desesperen El que espera tiene su recompensa Dice Thalía Ah, ah, ah Let the rain fall down Thalía y Hilary Dove deberían de hacer un dueto ¿A cómo no darle mi número de Whatsapp a desconocidos? Simplemente no se lo das y ya Le dices, perdón, no puedo ¿Sabes qué? No te conozco ¿Sabes qué? Haces como que vomitas A mi eso siempre me funciona Pero ya que no todos tienen esa habilidad Me tomé la molestia de escribir algunos pretextos que usar en el momento Para no darle tu teléfono a ningún desconocido para que te agregue a Whatsapp ¿Ok? Here we go No tengo Whatsapp ¿Sabes qué? Tengo un Nokia del 99 No tiene para Whatsapp ¿Qué es Whatsapp? ¿Sabes qué? Lo tengo súper prohibido por mi novio Chinza es que te lo debo Es que soy analfabeto y no sé escribir Chinza es que te lo debo Mañana me operan de las manos No voy a poder escribir Chinza es que I don't speak Spanish I don't understand Ah, claro, sí, agrégame Es 99.53 ¿Sabes qué? No me quedan megas Te juro que acaba de morir mi celular No me sé mi número ¿Por qué no sé usar eso? Mejor mándame un Twitter Un tweet Mándame un tweet ¿Sabes qué? De verdad tengo catarro, aléjate de mí ¿Eres un grosero? Porque eso no... Aléjate de mí Chinza es que mañana me cambian mi línea ¿Sabes qué pasa? Que mi celular es gringo No se puede No sé por qué no se puede Lo he intentado antes, ¿verdad que lo he intentado? No me lo vas a creer Acabo de bloquear mi celular No me acuerdo de la contraseña Y no me sé mi número No mames, perdón Se me acaba Literal, ahorita hace dos minutos Se me acaba de caer el celular al inodoro Espero que les hayan servido alguno de estos pretextos Úsenlos No es broma Yo sé lo que les estoy diciendo A mí me han servido Sobre todo si no puedes vomitar así de la nada como yo puedo Entonces usa alguno de los que yo acabo de decir Y si tú tienes alguno favorito Déjalo en un comentario, ¿ok? Cuídense mucho, my beautiful muffins Y yo los veré el día de mañana Bye, Fokta Simplemente no den su WhatsApp Es algo peligroso Es en serio, no lo den